En Chivas tienen envidia y de la buena, y es que tras el año dorado de Miguel Herrera con sus campeones águilas y con el tri, José Luis Real reconoció que siente celos por el éxito del archirrival, aunque aclaró que más allá de la enemistad, el piojo debe ser el mandamás tricolor en el 2014. Cualquiera que sea campeón, que sea director técnico de la selección nacional, yo lo envidio, sin ninguna duda que lo envidio, pero también reconozco que ha demostrado ser el mejor técnico en este momento, entonces yo creo que es muy merecido, y vuelvo a repetir, los resultados hablan por uno, Herrera no necesita que nosotros digamos que es el mejor técnico en este momento, los resultados lo avalan. Pero más allá de eso, el güero se enfoca en levantar a su maltrecho rebaño, quiere cuatro refuerzos y su prioridad es redondear la zona defensiva, por ello reconoció que están interesados en Jesús Corona y repatriar a Carlos Salcido, jugador que han buscado desde antes de que llegara a los Tigres, por su polivalencia en la cancha. Corona es uno de los que pueden cubrir la necesidad que tenemos de Chivas, lo conozco perfectamente desde niño y bueno, es una de las opciones. Carlos podemos utilizarlo dependiendo de qué jugadores se terminen por contratar, podemos utilizarlo como un jugador que es muy valioso en las diferentes posiciones que todos sabemos que ha desempeñado. Eso sí, Real dejó en claro que no tiene contemplado a Marco Fabián, pues considera que es un jugador que de a poco ha ido a la baja en su rendimiento personal. Te puedo decir que en la etapa que me tocó dirigir a Chivas, en mi opinión fue la mejor temporada de Marco, fue cuando anotó nueve goles en el torneo, jugando por izquierda, arrancando como un volante de ataque por izquierda, a mí me respondió, pero repito, han pasado dos años y yo me regreso en una situación muy diferente a lo que ha sido en la historia de Chivas. Otro que tampoco regresará es Luis Michel, ya que el estratega cree que al arquero de 33 años ya se le venció su ciclo en el redil. Eso lo hablábamos con Michel, y en Chivas hay partes que te van señalando que se está acercando el momento en el que tienes que salir, y en ocasiones no solamente es el rendimiento, él está bien consciente de que se estaba acercando por esas señales que tenemos todos en Chivas, de que es una posibilidad de que salga, aún siendo un jugador tan importante como lo ha sido. Finalmente, aunque las Chivas tendrán el duro reto a la siguiente campaña de salvarse del descenso, Real aseveró que ese no es el principal objetivo de su equipo. El porcentaje es un problema real que nadie podemos negar, pero también sabemos que si ganamos y si calificamos, por ejemplo, el problema porcentual queda de lado. Así, con Nuevo Pastor, las descarriladas Chivas buscan retomar la senda del triunfo, respetar su grandeza y dejar de añorar el éxito ajeno, ese que hoy tiene a un piojo en la cúspide del fútbol mexicano.